¿Qué tal? Soy Adan Isais y te quiero invitar a mi página web que es como el Netflix de los cursos de Solidworks. En esta página vas a poder encontrar lo que son varios recursos para que te puedas ir motivando, para que vayas viendo de lo que se puede hacer con el programa. Además, y lo más importante, lo que son cientos de horas de entrenamiento en Solidworks para que puedas llegar cada vez más lejos, aprender un montón de cosas y cumplir lo que son todos tus sueños y tus metas. Chécalo en adnisais.com ¿Qué tal? Vamos a continuar con lo que es este video de... De video... De video parecer simple. Bueno, ¿qué tal? Vamos a continuar con lo que es esta serie de por qué falló. Y pues ahora vamos a ver la continuación de por qué falló de los recubrimientos. Ya estuvimos viendo algunas cosas de por qué, o más bien de lo que nadie te dice de los recubrimientos, algunos cuantos tips, consejillos, cosas que a lo mejor ni te habías enterado. Y de hecho se me pasó una ayer que la voy a ir mencionando de una vez. Entonces, antes de empezar como tal en el por qué falló, algo que se me pasó a mencionar es que también se puede hacer lo que es un recubrimiento con un punto. Para que esto funcione, pues necesitas tener lo que es un croquis con un punto. Ahorita voy a poner el punto aquí. Pero hay algo importante en la manera en la que se crea este punto. Ahorita, para fines demostrativos, lo que voy a hacer es que voy a agarrar lo que es este plano acá. Voy a poner acá... Bueno, voy a hacer aquí otro plano que esté sobre este punto. Y sobre ese mismo punto voy a poner otro punto. Total, tengo dos puntos en el espacio. Uno que está pues aquí, pero existe sobre este plano. Y otro que está pues aquí mismo, pero que existe sobre este plano. O sea, los dos puntos están exactamente en la misma ubicación espacial. Pero uno está sobre un plano y otro está sobre otro. Entonces, vamos a mostrar a qué me refiero con esto de que hay que tener cuidado. Bueno, esto lo voy a ocultar tantito. Entonces, bueno, se puede hacer lo que es un recubrimiento de un croquis. Que bueno, aquí hay que seleccionar ese perfil hacia un punto. Nomás que le tiene. Y se hace pues algo así de una tipo pirámide. Y pues queda bien. Ahora, aquí pues de repente también vamos a tener algunas cuantas restricciones iniciales y finales. Por ejemplo, como restricción inicial le puedo decir que se mantenga normal al perfil para que quede así como bombeadito. Y también le puedo decir que en la punta también se mantenga, por ejemplo, normal al perfil. Para que la punta quede como chata, por decirlo de alguna forma. O sea, que no quede tan puntiagudo. Y esto lo puedo controlar. También puedo controlar este. Entonces, bueno, podemos hacer un recubrimiento hacia un punto. Ahora, la intención de haber hecho dos puntos diferentes es con toda la intención. Ahora voy a ocultar tantito lo que es este sólido. Voy a mostrar lo que era el otro punto que tenía por acá. Y lo que me gustaría que se viera es que voy a hacer a partir de este mismo croquis. Voy a hacer igual lo que es el recubrimiento de aquí para acá. Entonces, ahí va el recubrimiento de aquí. Sí, de este contorno. Hach que ya se volvió loco otra vez mi solid. No sé por qué me está fallando. Se me hace que voy a tener que resetearlo. No sé qué onda. Porque, pues quién sabe. O sea, de repente se quita la palomita. De hecho, me ha estado haciendo unas cosillas raras. Entonces, yo creo que sí lo voy a tener que resetear de alguna forma. Bueno, total. Ya estoy haciendo lo que es al mismo punto. Y, pues, en apariencia el resultado ahorita es el mismo. Pero chequen lo que pasa cuando cambio esto a normal al perfil. Que este se hace normal al perfil. Pero cuando pongo la punta también normal al perfil. Ahora cambió y ya no se hizo achatada como el de ahorita. Sino que se hizo, pues, como más puntiaguda todavía. Entonces, esto pasa porque este punto al estar colocado sobre este plano. Entonces, normal al perfil. Pues, ¿a qué perfil? Si, pues, es un punto. Entonces, normal al perfil te lo pone normal al croquis. Que hasta cierto punto más que normal es como sobre el plano de croquis. Entonces, como este fue el plano que seleccionamos para el croquis. Por eso, ese se tiende a hacer, pues, sobre el plano de croquis. Viéndolo de frente. Pues, se tiende a hacer esta normal. O, bueno, esta, pues, figura, no sé, tangente. Por decirlo así. Se tiende a hacer a este plano. Y no como estaba ahorita bombeadito. Entonces, sí es importante que este punto exista sobre algún plano. Que nos ayude a controlar, pues, esa orientación del bombeo. Si queremos utilizar esta opción de restricción final. Bueno. Pues, eso nomás como comentario de algo que se me pasó, pues, en el otro video. Pero, bueno. ¿Por qué fallan lo que son los recubrimientos? Por un montón de razones. Casi siempre es lo mismo. Por lo que fallan todas las demás operaciones. De geometría espesor cero. De, pues, que se modificó lo que fue el croquis. Que hubo alguna cosa así. Pero, en algunos casos falla desde que lo estamos haciendo. Por ejemplo, voy a quitar lo que es este recubrimiento. Entonces, voy a hacer un recubrimiento. Y lo voy a forzar a que falle desde el inicio. Entonces, voy a agarrar, por ejemplo, este de aquí. Que otra vez, por alguna extraña razón. No me va a dar la palomita verde. Ahí está. Palomita verde. Y este de acá. Entonces, bueno. Ahorita, pues, el recubrimiento se está haciendo bien. Pues, sin ningún problema ni nada. Pero, aquí lo voy a forzar. Le voy a decir que esto se ponga normal al perfil. Y esto es que se ponga aquí también normal al perfil. Viéndolo de frente. Lo que me gustaría que se viera es que si estas flechitas las voy moviendo. Pues, ahí si se fijan. Pues, esto se va exagerando cada vez más y más y más. Porque lo que estoy haciendo es que estoy cambiando lo que son las asas de la spline. Acuérdense que esto se hace una transición tipo spline. Entonces, si esto lo voy exagerando. Va a llegar un momento en el que la spline ya aquí se entrecruza. De hecho, esto ya debió de haber fallado. Porque esto ya está como que casi, casi, casi en el punto así de quiebre. Bueno, no. Como que se alcanza a salvar. Todavía no falla. Pero, por ejemplo. Chequen si de repente le digo de que a esto encima todavía me haga una operación lámina. O sea, que lo haga hueco por dentro. No sé por qué. Ah, parece que por alguna extraña razón aparentemente pareciera que sí lo resuelve. A ver, vamos a darle a aceptar a ver qué pasa. Y no. No se resuelve. No se resuelve porque aquí, pues, en apariencia, pues, sí lo está haciendo. Pero, pues, ya en la realidad cuando se quiere hacer el espesor. Como aquí tengo este radio así muy, muy, muy pegado. Este de aquí, o sea, se está torciendo así medio raro. Ya, pues, aquí no se puede agregar el espesor tan fácilmente. Por eso que está todo, pues, como muy, muy forzada la figura. Si esto no lo exagero tanto. Pues, aquí no debería tener problemas. Y ya se debería poder hacer el vaciado, pues, con todo y hueco. Entonces, fallan por, pues, por un lado. Porque, pues, tenemos luego geometría que se entrecruza. Como esto que ya cada vez se va como entrecruzando más y más y más. De hecho, ahí ya quedó bien forzado. Y, de hecho, se me hace raro que como que no se entrecruza. O sea, como que sí, pero no. Pero, bueno, ahí les va. No se puede. No se puede porque, pues, esto se está entrecruzando todo bien feo. Entonces, típicamente falla por eso. Geometría que se entrecruza. Voy a quitarle esto. Ninguno. Ninguno. Ya no hay geometría entrecruzada. Entonces, la otra por la que falla es porque de repente tenemos conectores entrecruzados. Por ejemplo, este conector está tratando de conectarse con el... O sea, pues, está tratando de torcer. Entonces, hay que tratar de... Pues, ok. Si va a ser intencionalmente torcido, pues, se puede hacer. Y, pues, a este a lo mejor se hace sin problema. Pero, pues, tampoco se puede torcer tanto. O sea, ya si este lo muevo para acá, pues, ahí ya no me deja. O sea, desde la vista previa no se puede, pero a veces sí te hace la vista previa. Porque a la vista previa no está haciendo el cálculo así preciso de todo lo que se está haciendo en el recubrimiento. Ahí ya ni me dejó arrastrar los conectores. Vamos a poner el conector más o menos por allí. Y, de hecho, si se fijan, aquí ya me está pasando otro error que, por alguna razón, como que los conectores ya no se acomodaron bien. Este ya va con este, pero ahora este conector viene hacia acá y hacia acá al mismo tiempo. Se está tratando de hacer esta esquina hacia estas dos esquinas al mismo tiempo. Entonces, muy seguramente también va a tronar. A ver, esto lo vamos a tratar de arreglar con los conectores. Ahí mostrar todos los conectores. Y ya se volvió loco. Ok, ya ahí se quitó la selección. Pero bueno, aquí sí me conviene no mostrarlos todos. Los voy a ocultar para quedarme nomás con uno. Que ya no supe cuál fue el que quedó. Creo que este. No, te quito la selección. Bueno. Entonces, total, de repente falla por estas cosas. Porque es geometría que se entrecruza. Porque son conectores que se entrecruzan. Hay otro detalle que son los radios mínimos. Y eso tiene que ver también con lo que son este tipo de casos de los espesores. Cuando tú quieres agregar una operación de lámina. O cuando quieres hacer algún vaciado o alguna cosa así. Tienes que tomar muy en cuenta lo que es el radio mínimo. O sea, sí te tienes que fijar en lo que es la curvatura mínima. Porque no puedes hacer un vaciado que sea más grande que este radio mínimo. Entonces, hay que tener también cuidado con eso. Por ejemplo, ahorita ya no lo puedo hacer. Porque ya le puse que esta fuera lámina. Entonces, voy a borrar esa condición de lámina. Para hacer otro vaciado que no sea lámina. Por ejemplo, le dije para acá. De hecho, otra vez que no me deja. Que me quita la palomita. Ven. Vamos a acomodarlo. Ahí está. Entonces, ahorita no lo voy a hacer lámina. Pero lo que sí voy a hacer es que voy a forzar a que tenga una forma ahí medio peculiar. Normal el perfil. Normal el perfil. Lo voy a forzar a que esté así como medio deformado. Así exagerado. Vamos a exagerarlo un poco más. No, no tanto. Ahí. Algo ahí se ve bien. Entonces, bueno. Ahí, pues sí se pudo hacer lo que fue este recubrimiento. Pero, pues de nuevo hay que checar lo que es el espesor mínimo. Vamos a ver aquí. Con esta curvatura. Podemos checar que la curvatura. En esta parte de aquí que es donde está la mínima. Por ejemplo, ahí me marca radio curvatura 2. Dos puntos no sé qué. Dos puntos no sé cuál. Seis. Por allí marcó. Miren, 1.88. Y bueno, esto lo estoy calculando así con el cursor. Según recuerdo, a ver si, a ver si todavía me acuerdo. Según recuerdo está esta opción de comprobar. Que esto me puede checar lo que es el radio mínimo de curvatura de alguna superficie. Por ejemplo, de esta. Ya me dice que esta tiene un radio mínimo de curvatura de 1.7. Esto fue aquí la herramienta de comprobar. Vamos a ver esta de acá. Que me diga entre las dos el radio mínimo 1.78. Ok. Entonces, en teoría, sí debería poder hacer un vaciado de un milímetro. Pero ya no debería poder hacer de dos milímetros. Entonces, vamos a ver. Un milímetro que me haga estas dos caras huecas. Ahí está. Todo en orden. No hubo mayores problemas. Vamos a editar al vaciado y a decirle que ahora sean dos milímetros. Y aquí ya me dice. No, se puede. Porque el radio mínimo de curvatura es muy grande. Entonces, de nuevo. Y bueno, como quiera parece que sí lo hizo. O sea, me advirtió que allí había problemas. Pero como quiera, ahí como que se les ingenió y lo hizo. Lo que pasa a veces es que en vez de que se haga. O bueno, estas se deforman tantito. Y son cuestiones geométricas. Total. Hay que tener cuidado con esto. Y lo ideal es no hacer este tipo de cosas. Porque a lo mejor ahorita se puede. Pero más adelante, conforme vayas haciendo más cosas, más cambios. Es posible que sí te empiecen a marcar errores. O que luego no lo puedas hacer. Entonces, aunque a veces sí medio se vea bien. Y como que lo hizo. Tampoco se confían. Entonces, traten de no hacer formas así tan descabelladas con este tipo de herramientas. O sea, entiendan un poco lo que es la geometría. Y lo que están logrando. Y qué se tiene que hacer para resolver ese tipo de cuestiones geométricas. Bueno, entonces esa es una de las tantas razones por las que fallan. Radios mínimos. También contornos abiertos. Por ejemplo, si edito lo que es este croquis. Y borro estas líneas. Pues como esto ya es un contorno abierto. Pues ya no se puede hacer el recubrimiento. Entonces el recubrimiento también tiene que tener contorno cerrado. E igual, si yo cambio lo que es el contorno. Y agarro ahora lo que es otra forma. Que no era la original. Por ejemplo, vamos a hacer algo así medio raro. Si hago cambios. También podría llegar a fallar. Por ejemplo, aquí no falló el vaciado. El vaciado. Perdón. ¿Cómo se llama? El recubrimiento. El recubrimiento se hizo bien. Pero lo que falló fue el vaciado. Porque ahí sí ya. Bueno. Marcó una advertencia. Porque sí se está haciendo la pieza hueca. Pero pues nos dice que hubo allí un detalle. De que ya hubo menos comprobación. O sea, ya no está revisando bien la geometría. Con tal de que se pueda hacer. Pero pues mientras aparece esa advertencia. Entonces. Igual lo puedo checar. Dónde estaba. Acá calcular. Comprobar. Para ver cuál era el. Este. Pues debería ser prácticamente el mismo de. Radio mínimo igual al 1.78. Ah, miren. 0.0089. Ahorita que cambié la geometría. El radio mínimo ahora fue de 0.0089 milímetros. Eso ya está. O sea. Aunque le cambie por ejemplo el vaciado en milímetros. Es probable que como quiera me siga marcando esta advertencia. Sí. El valor espesor es mayor que el radio mínimo de curvatura. Se va a hacer. Pero sin comprobar no sé qué. No sé cuál. Entonces. Hay que tener cuidado de nuevo con la geometría. Bueno. Estas son algunas cosas. Sí. Pues cambio de geometría. También es común. Que pues si cambio la geometría. Luego tenga errores. Porque pues ya no es la misma geometría. Aquí puse esta. Pero. Ahora vamos a tratar de exagerarlo. Voy a poner. Ay. No líneas no. Voy a poner una spline. Y bueno. Esto. Esto sí lo voy a exagerar mucho. Porque lo que quiero es que truene. Entonces ahorita que ya hice estos cambios de geometría. Lo más seguro es que truene. Ah. Miren. Otro. O sea. Tronó ahora sí el vaciado completo. Pero no el recubrimiento. Entonces el recubrimiento sí lo pudo hacer. Por alguna extraña razón. O sea. A pesar de que estaba todo como que muy forzado. Pues se pudo. De hecho lo que estoy viendo es que esto de aquí. Esta cara la está como que. No sé. Deformando hacia acá. Está. Quedó medio raro. Pero bueno. Lo hizo. Que era lo importante. Qué curioso. O sea. Quiero hacer que falle y no falla. Ah. Miren. Este Solidworks me va a hacer quedar mal. Bueno. No pasa nada. Vamos a. Vamos a forzar que falle. Porque quiero que esto falle. Sí. Feo. 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 Ahí está. Ahora sí ya fallo. Entonces falló. Por los cambios de geometría. Porque pues este ya no hubo manera en la que se pudiera hacer ese recorrimiento. Aunque aquí en apariencia se hace bien. La realidad es que esto se está haciendo ahí como que. La superficie aquí. Pareciera que tiene algún error. Y que va a chocar consigo misma. Y se entrecruza. Ahí. Pues ahí queda lo mejor. Si no lo exageramos tanto. Pues aquí ahora sí se pudo hacer. Entonces bueno. Más o menos eso es por lo que falla. Por cuestiones geométricas. Por cómo está quedando la figura. Por algunos cambios de geometría. Por cosillas así. Ahora hay otra cosa que me gustaría mencionar. Y esto es lo que yo le llamo magia negra. Y lo llamo magia negra. Porque la verdad es un tema que no sé bien por qué pasa. O sea. Por eso le digo que es magia negra. Porque no. Para qué se los explico. Se los voy a mostrar. Esto. Esta magia negra ocurre con este ejemplo. Que es de uno de los cursos de Solidworks. Ahí les va lo que va a pasar. Chequen. Voy a hacer el recubrimiento entre estos tres perfiles. Voy a hacer el recubrimiento de aquí. Para acá. Para acá. Hasta ahí. Pues el recubrimiento. Todo bien. Le voy a cambiar aquí. Restricción inicial. Normal al perfil. Restricción final. Normal al perfil. Hasta allí. Todo bien. Le voy a cambiar acá. Que lo haga operación lámina. Y esta operación lámina. La espesor va a ser de .09. Entonces desde ahí ya vimos que ya no me lo quiso hacer. Ya desde la vista previa no se hizo. A ver. Le cambio la dirección. Y no. No se hace. Le voy a dar aceptar. Y no se puede. Geometría que se entrecruza. Ahora. ¿Qué fue lo que hice aquí? Nomás seleccioné los perfiles. Tanto en restricción inicial. Y al final lo puse normal al perfil. Con los valores por default. Y el espesor .9. Ahora. Vamos a hacer prácticamente lo mismo. Lo único que va a cambiar. Es que voy a seleccionar los mismos perfiles. Pero desde otro lado. Los voy a seleccionar ahora de aquí. De aquí. Y de acá. Restricción inicial. Normal al perfil. De 1. Restricción final. Normal al perfil. De 1. Operación lámina .09. Y aquí. Si se está haciendo. Y ya. Se pudo hacer. Se pudo hacer. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? O sea. ¿Qué. ¿Qué. Cambio interno hubo. En la operación. A la hora de seleccionar. Los croquis. Dándole click aquí. O dándole click acá. No tengo la menor idea. Todos los conectores. Pues en teoría. Pues son exactamente. Los mismos conectores. O sea. Todos los conectores. Son los mismos. ¿Qué cambia? Sepa la fregada. O sea. Ni idea. De. Qué. Este. Ocasionando. Que esto. Se pueda hacer. Cuando se seleccionan. Los perfiles. De un lado. Pero no se puede hacer. Cuando se seleccionan. De la parte. Como de enfrente. Entonces. Por eso les digo. Esto es. Magia negra. Pero pues. Si de un día. Les llega a pasar. Pues recuérdense. De la magia negra. Que a veces. Nomás es cuestión. De seleccionarlo. De otra manera. Y ya. Con eso. Cambia. Y se arregla. Y funciona. En fin. Pues cosas que pasan. Y pues hasta aquí. Lo voy a dejar. Para que no se haga. El video. Más largo. Pero bueno. Algunas de las tantas cosas. Por las que. Fallan a veces. Los recubrimientos. Magia negra. Este si es. Un dolor de cabeza. Porque ni te lo imaginas. Que nomás. Por cambiar la selección. Nomás por cambiar. La manera. En la que seleccionamos. Si funciona. ¿Qué onda? Eso está bien curioso. Pero bueno. Hasta aquí. Lo voy a dejar. Chavos. Pues que. Pasen. Buena tarde. Buen día. Buen lo que sean. No sé qué hora lo estén viendo. Que les vaya muy bien. Y pues. Cualquier cosa. Pues ahí me dejan sus comentarios. Nos vemos. Gracias por ver mis videos. Espero que hayas aprendido. Un montón de cosas nuevas. Y si te gusta y todo. Pues me puedes ayudar con un like. Con suscribirte. Con compartiéndolo. Para llegar cada vez más lejos. Y pues te recuerdo. Mi página web. El Netflix de los cursos Solidworks. ADN6.com Nos estamos viendo.